12.9, numeral a Montalegre le digo, dice Mauricio Rodríguez, arroba geomau, a Montalegre le digo, ¿qué pasó con las acusaciones al expresidente Uribe? Dice Belano Detective, a Montalegre le digo que crear más burocracia no es la solución para llegar a la paz total. Ya existe un órgano encargado de investigar y es la Fiscalía General de la Nación. Fortalecer las capacidades investigativas de la FGN es la mejor opción. Crear un órgano nuevo y autónomo es desangrar al Estado colombiano. Ex Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Muy buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la invitación a toda la mesa. Bueno, hay muchos temas que hablar con usted a propósito de lo que nos decía Mauricio, el tema que se está planteando de narcotráfico, de cómo cambiar esa política contra las drogas de la paz total, por supuesto, pero que nos quedamos se fue en una noticia, en su renuncia al equipo que estaba redactando ese documento de la paz total del presidente Gustavo Petro, que lo estaba asesorando en toda esta redacción. ¿Por qué renunció usted a este equipo? Mire, el punto central de mi renuncia es que no estoy de acuerdo con el camino o los instrumentos que están buscando el gobierno para conseguir la paz total. Es claro, es absolutamente claro que yo estoy de acuerdo con la política de paz total. Creo en la paz, en el diálogo, no en la guerra. Me parece que el Estado colombiano logrará más frente al crimen organizado con una política de sometimiento o acogimiento o de diálogo, como quiera llamarse, que con una guerra infructuosa que ha fracasado. En síntesis, entonces, mi distanciamiento con el gobierno es no por el fin que busca de la consecución de la paz, sino por el camino que ellos están utilizando con las herramientas que busca utilizar el gobierno en este proceso de paz total. Específicamente, mi diferencia es que el gobierno quiere centrar la política de acogimiento o de sometimiento en la Fiscalía General de la Nación y yo considero que esto sería un fracaso, que la vía no es esa, que ya la Fiscalía General ha demostrado que no tiene las capacidades técnicas ni la infraestructura logística ni los modelos contemporáneos de lucha contra el delito y por eso es mejor crear una nueva institución. Yo propongo la creación de un alto organismo que se llama Alta Comisión contra el Crimen Organizado. Ese es el punto central de mi diferencia con la política del gobierno que, reitero, está más en el camino utilizado que en el fin que se busca, que desde luego yo comparto, como es el de la paz total, a través del diálogo y el acogimiento. Sí, mire, dice Andrew Puerta en nuestro YouTube Live, a Montalegre le digo, redactar paz total debe ser algo bien complejo, cualquier error de justicia implicaría que la Corte Penal Internacional entraría a investigar y a juzgar el Estado. Y en nuestro Twitter dice Gabriel Vargas, arroba GBL Vargas 3, a Montalegre le digo que prefiero tragarme el sapo de la impunidad que seguir tragando los sapos de reclutamiento forzado, masacres, secuestros, falsos positivos, bombardeo a niños secuestrados y convertidos en combatientes, ñeñas, compresidentes, etcétera. Exfiscal, ¿era tan difícil reconciliar esas diferencias o hubo un detonante y fue el nombramiento del ministro de Justicia, Néstor Osuna, para que usted dijera, ¿sabe qué? Pues no estoy de acuerdo y me voy, porque las diferencias hacen parte de ese diálogo, de esa redacción, pero el hecho de decir, no voy más, renuncio, doy un paso al costado, no era ya pues una decisión muy radical. ¿O qué pasó ahí? Andrea, el tema es que yo hice la propuesta ante miembro del pacto histórico fundamentalmente, pero yo tuve un portazo inicialmente. Yo me retiro porque la propuesta que yo hago no se somete ni siquiera a consideración, es decir, el gobierno ni siquiera quiso estudiarla, abrir las puertas para que se diera un debate en torno a la misma. Entonces, yo consideré que no era el camino de cerrar las puertas sin siquiera haber dado un debate en torno a esta propuesta. Tampoco estuve de acuerdo con el nombramiento de Néstor Osuna, creo que sin tachar o sin desconocer su trayectoria como jurista, creo que no es la persona indicada en este momento para conducir la paz total. Para poder conducir la paz total junto al gobierno, creo que hay que tener posiciones muy claras, hay que salir ante la opinión pública a dar argumentos en favor de este proceso de paz total. Y pues creo que Osuna no tiene el temperamento ni la firmeza para dar una batalla en torno a la paz total que requiere una defensa respetuosa con argumentos, pero lo reitero con mucha firmeza y con mucha vehemencia. Doctor Montialegre. Me refiero a decir que el alto gobierno ni siquiera se tomó la molestia de estudiar mi propuesta, esta fue rechazada sin siquiera estudiarla y por esa razón pues yo prefiero tomar un camino independiente, tener la total libertad de poder estar haciendo lo que hago hoy con ustedes, de poderle explicar al país cuál es mi propuesta de paz total. Exfiscal Montialegre, yo quiero que entremos ya en materia frente a este documento, esta propuesta que usted presenta, es un documento de 45 páginas, yo quiero saber en qué consiste la Alta Comisión contra el Crimen Organizado y si será un organismo independiente o va a depender de, no sé, quizás de la Fiscalía o algún otro tribunal y si va a hacer como lo mismo que se hizo con la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal aparte para juzgar solamente los crímenes que tengan que ver con crimen organizado y también con corrupción. Sí, Mauricio, la primera característica de la propuesta es que la Alta Comisión contra el Crimen Organizado sería un órgano autónomo independiente de la Fiscalía General de la Nación. Además, sería un órgano eminentemente jurisdiccional, el Alto Comisionado contra el Crimen Organizado sería nombrado por la Corte Suprema de Justicia de Ternas que envíen las altas cortes y los fiscales o los cuerpos o colegios de fiscales acreditados legalmente. En este punto ya hay una diferencia fundamental con el modelo de la Fiscalía General de la Nación y es el origen del Alto Comisionado. Como todos ustedes saben, el Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte, pero de terna, presentada por el Presidente de la República. La propuesta que yo hago es de que este organismo no tenga origen en el Ejecutivo. Es una recomendación que hizo la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad estableció que una de las dificultades más grandes en la lucha contra la macrocriminalidad, especialmente en graves violaciones a los derechos humanos, es el origen del fiscal. Porque hemos visto muchos casos, como sucede por ejemplo en este momento con el fiscal Barbosa, que ha atendido un marco de impunidad frente a las violaciones masivas a los derechos humanos cometidos por Álvaro Uribe, y pues no hay absolutamente ningún mecanismo para impedir, al menos por ahora, este manto de silencio de la Fiscalía. Entonces, el primer elemento de la propuesta es que está por fuera de la Fiscalía. En segundo lugar, no es que vaya a vaciar todas las competencias de la Fiscalía General de la Nación, de ninguna manera. O sea, solo se enfoca en dos. Un organismo que actuaría a través del poder preferente. Es decir, el organismo escoge qué tipo de casos son importantes o relevantes para la lucha contra el crimen organizado. Por poner un ejemplo en el debate coyuntural de ahora, la Alta Comisión contra el Crimen Organizado podría dedicarse, por ejemplo, en esta coyuntura exclusivamente a la política de acogimiento del Plan del Golfo. Entonces, ahí encontramos una diferencia estructural con la Fiscalía General de la Nación. Bueno, es decir, esta Alta Comisión contra el Crimen Organizado de la Corrupción sería el organismo encargado de adelantar las investigaciones. ¿Quién los juzgaría? ¿Quién sería ese juez para adelantar estos procesos? Porque esta Alta Comisionada investiga, pero ¿quién los juzga? Esa es una también muy buena pregunta, porque en este momento el juzgamiento del crimen organizado está disperso en todo el país. Eso se distribuye a la competencia de acuerdo al lugar donde se haya cometido el delito y por lo tanto todos los jueces encargados de conocer, de juzgar y dictar la sentencia frente a crimen organizado y a la corrupción están dispersos en todo el país. Entonces, lo que hace la propuesta también es crear unos jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a juzgar los delitos que está investigando la Comisión contra el Crimen Organizado. Es decir, estamos hablando de una jurisdicción élite en lucha contra el crimen organizado tanto en la parte de investigación como en la parte del juzgamiento. Mire, Paola, le leo algunos comentarios que nos llegan a esta hora. Numeral, a Montalegre le digo, el exfiscal que nos está explicando su propuesta de paz total y por qué tomó un paso al costado en este equipo de asesores del presidente Gustavo Petro. Dice Carlos Andrés, a Montalegre le digo que estás en lo cierto, hay que crear un nuevo contrato de ente de control y lucha contra el crimen. Dice Andrew Puerta, numeral, a Montalegre le digo, es que aunque parezca raro, Montalegre tiene razón, esas BACRIM no se irán a entregar la fiscalía. Ellos buscarán beneficios judiciales diferentes. Dice Richard Manga, a Montalegre le digo, si este es el gobierno del cambio, se debe cambiar. Eso es lo lógico. Dice Julio Riaño, buena, para que paguen los pícaros, dice en nuestro YouTube Live. Sí, Andrea, yo quiero preguntarle al exfiscal Eduardo Montalegre precisamente sobre esa decisión de apartarse del equipo de asesores del gobierno del presidente Petro. Usted decía que la diferencia radicó en el camino, la vía que se escogió por parte del gobierno frente a la que usted propone, que es muy diferente, porque según lo que usted nos da cuenta, pues la fiscalía ya está demostrado, no cuenta con esa capacidad institucional para poder realizar ese sometimiento. Pero entonces, ¿esto no haría que se demorara más el proceso? Porque ¿cuánto puede tardar y cómo sería la creación de ese nuevo organismo que sería el que juzgue a estas personas que probablemente se van a someter, doctor Montalegre? Sí, Paula, esto implicaría necesariamente una reforma constitucional y varios interesados en la propuesta, pues siempre me han preguntado, Eduardo, ¿por qué razón necesitamos una reforma constitucional y no acudimos, por ejemplo, a una ley estatutaria o a la legislación común? No, se acude a una reforma constitucional porque hay ciertas ataduras que surgen de la Constitución. Por ejemplo, el origen del fiscal. El origen del fiscal está radicado en la Constitución exclusivamente en una terna que envía el presidente de la República. Aquí se está proponiendo un modelo en el cual la terna, para dirigir este organismo, la hacen las hartas cortes y los fiscales o los colegios de fiscales. O sea, aquí hay un modelo que no está permitido en este momento en la Constitución y por eso habría que acudir a la reforma. En segundo lugar, también hay que acudir a una reforma constitucional porque otra de las características de la propuesta es que se le permite a la Fiscalía, al alto comisionado o a la alta comisión contra el crimen organizado hacer inteligencia financiera. En este momento la Fiscalía solamente puede actuar frente a hechos consolidados, a hechos concretos. No existe una posibilidad de que la Fiscalía actúe en el campo de la prevención para evitar precisamente el surgimiento o la extensión del crimen organizado. Entonces la propuesta también va en el camino de que esta alta comisión puede ejercer funciones de policía financiera y exactamente inteligencia financiera. Es curioso que el Presidente de la República, a través de la UIA, pueda hacer inteligencia financiera. Que los organismos, todos los miembros de la Fuerza Pública pueden realizar inteligencia, que el Estado tiene un organismo de inteligencia en lucha contra, para prevenir daños a la seguridad nacional y el mayor cuerpo de investigación que tiene el país no pueda hacer inteligencia. Entonces la propuesta también, y de ahí que se requiere una reforma constitucional, es que este organismo pueda hacer inteligencia, pero inteligencia, en el buen sentido de la palabra, inteligencia financiera y dentro de los marcos de un Estado social y democrático de derecho, es decir, con un control judicial. Ahora, pues esto sí, demoraría la propuesta un año, tramitarla porque se requiere una reforma constitucional, pero si bien se puede demorar un año el trámite de la reforma constitucional, tiene una ventaja, de que una vez aprobada, ya la reforma y los desarrollos legislativos que necesitaría son muy pocos y por lo tanto yo considero que aproximada, en el segundo semestre del año entrante, Colombia ya contaría con una herramienta muy poderosa para combatir el crimen organizado. Sin embargo, doctor Montalegre, siempre que se crean estos organismos alternativos para administrar justicia también, como por ejemplo lo que pasó con la JEP, pues siempre hay detractores que creen que esto lo que hace es que el país termine gastando más plata, pero que en realidad pues no hayan resultados concretos. Mire, yo creo que ya está demostrado que dentro de los modelos que tiene la Fiscalía General de la Nación, no es posible dar una lucha vehemente y eficaz contra el crimen organizado. Los modelos tradicionales de la Fiscalía General de la Nación, su modelo fracasó en la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que este es un diagnóstico que yo me atrevo a hacer después de cuatro años de experiencia en la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia de los Acuerdos de Paz, precisamente se creó una unidad especializada en lucha contra el crimen organizado para impedir que estas organizaciones mataran líderes sociales. Ha sido un total fracaso. Al contrario, Barbosa convirtió esta unidad de lucha contra el crimen organizado, producto de los Acuerdos de La Habana, en una herramienta de la publicidad política del Estado para convertir la protesta social en actos terroristas y convertir a muchos miembros inocentes de la primera línea. Entonces, mi diagnóstico es, después de varios años de funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, estamos hablando de 30 años de funcionamiento, ese modelo fracasó. Es preferible empezar de nuevo, empezar con un nuevo modelo que no tenga las ataduras de estructuras viejas provenientes de la Fiscalía General de la Nación, modelos que incorporen técnicas contemporáneas de investigación contra el crimen organizado. Esto implica incorporar gente joven, con carreras modernas. Estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando de Big Data, estoy hablando de capacidad de hacer análisis de grandes bases de datos, y yo creo que ahí vamos a necesitar gente nueva, joven, y conocedora de nuevas tecnologías. Y mucha plata. Y mucha plata, porque le pregunta Keylunk, ¿cómo cuánto cuesta eso? A Montalegre le digo, pregunta seria. Yo no me he sentado a hacer un cálculo, a mí me parece que es una entidad que tiene que empezar con un número pequeño, yo creo que es más importante la calidad que la cantidad, y además pues la propuesta también incluye que se supriman las funciones que tiene el Ministerio Público o la Procuraduría General de la Nación en el proceso penal. La Procuraduría ya no se justifica en el proceso penal porque la salvaguarda de las garantías en el proceso penal ya no las tiene el Ministerio Público, la Procuraduría la tienen los jueces de control de garantías. Entonces, ahí tenemos aproximadamente 400 servidores públicos en la Procuraduría General, muchos de ellos vienen de la rama jurisdiccional, muchos de ellos tienen una buena capacitación, entonces la propuesta es trasladar esos 400 funcionarios para que a partir de ellos podamos tener una base muy estructural para empezar con el funcionamiento. Además, se trasladarían muchos cargos de la Fiscalía General de la Nación y pues realmente el costo de funcionamiento sería mínimo comparado con los beneficios que ganaría el país en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. Sí. Más que el gasto es una gran inversión. A Montalegre le digo, esta es la propuesta, ¿no?, de paz total del exfiscal Eduardo Montalegre. Dice, gerencia Victoria Energy, la JEP se creó específicamente para un proceso con la SPARC y se le ha querido colgar de todo, numeral. A Montalegre le digo, Brian Espinosa, aquí que ha demostrado que la Universidad de Fiscales que creó este señor no sirvió para nada, solo corbatas, no investigan y no están preparados para los juicios. Fracaso total de Montalegre. Y por el contrario, dice Mónica Jiménez, numeral a Montalegre le digo, que su propuesta debe ser tenida en cuenta desde un nivel que necesita definitivamente un ente que juzgue e investigue a tanta empresa criminal. Mauricio, lo escucha el exfiscal general. Fiscal Montalegre, ¿cómo va a ser ese sometimiento de estas organizaciones criminales o de las encargadas también de adelantar esas investigaciones? ¿Cómo van a recibir a estas personas que de una u otra manera quieren someterse a la justicia y que no vaya en contravía con las investigaciones que está llevando actualmente la fiscalía? Es decir, que no se choquen ambas investigaciones. Por un lado, los que se quieren someter a esta nueva tribunal, a este organismo que usted está proponiendo y por otro lado, la fiscalía está adelantando las investigaciones. Serían dos investigaciones paralelas, que más o menos es lo que ha pasado con la Jurisdicción Especial para la Paz, que se está adelantando una investigación en la JEP, pero la fiscalía sigue adelantando las investigaciones por su parte de los mismos procesos. Se corrige ese defecto porque precisamente este modelo ha tomado como base las experiencias muy importantes que ha tenido Colombia en materia de justicia transicional. Es que no podemos olvidar que Colombia en los últimos 20 años ha tenido dos justicias transicionales. La Ley de Justicia y Paz de sometimiento de los grupos paramilitares impulsada por el gobierno Álvaro Uribe y el proceso de justicia transicional básicamente con las FARC. O sea, nosotros ya tenemos como en Alemania, Alemania también tuvo dos justicias transicionales en el siglo XX. Eso no es absolutamente exótico. Nosotros tuvimos dos. ¿Qué es lo que hace la propuesta? La propuesta lo que recoge son las experiencias de esas dos justicias transicionales y yo he dicho que esta propuesta se convierte en una tercera vía. ¿Por qué es una tercera vía? En primer lugar porque la alta comisión tendría un poder preferente. O sea, que cuando ejerza su poder preferente le quita la competencia a la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, si el alto comisionado ejerce poder preferente para una política de sometimiento y de diálogo o de acogimiento con el Clan del Golfo e investigar los delitos que han cometido, pues inmediatamente el poder preferente desplaza la competencia de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ahí no va a haber ese choque de trenes, el competente sería el alto comisionado contra el crimen organizado. Además, es que es muy importante tener en cuenta que este es un modelo que permitiría negociar con el Ejército de Liberación Nacional, permitiría negociar con las antiguas, no antiguas, sino con las disidencias de las FARC y en tercer lugar con el crimen organizado. Es decir, está estructurado de tal manera que le permitiría al Estado tener ya una herramienta para tener tres políticas, una con las disidencias, otra con el Clan del Golfo y otra con el Ejército de Liberación Nacional. Y ahí está también mi diferencia radical con la propuesta del gobierno. Al parecer, lo que ha dicho el gobierno es que quiere estructuras diferenciadas, es decir, un modelo para negociar con las FARC, con las disidencias, otro con el ELN y otro con el crimen organizado. A mí me parece que este modelo con diferencias en cuanto al tipo de penas a imponer, la herramienta procesal, el músculo, sería igual para estos, estos tres tipos, tres tipos de negociaciones que eventualmente se aproximan si queremos lograr la paz total. Miren lo que nos dicen a esta hora en nuestro Twitter, numeral a Montalegre le digo, lo de Montalegre parece un berrinche para la paz total, pero si en su conocimiento no está bien, yo también me hubiera retirado. Dice, arroba Melisa Gelbe 03, Mónica Morales J4, a Montalegre le digo que la idea es muy buena, pero posiblemente el hecho de tener que hacer una reforma a la Constitución abriría el discurso refrito de los uribistas de que Petro se quiere quedar más tiempo, entonces no se lograría mucho. Y otro comentario, arroba José a Montalegre le digo, entonces se tiene que crear una entidad para juzgar a cada uno de los modelos del crimen de Colombia, chévere, JEP para FARC, XXX ELN, XXX BACRIM, XXX Clan del Golfo, súper eficiente la propuesta. Bueno, entonces yo me quiero quedar ahí, exfiscal Montalegre, porque aterrizando toda esta situación, cómo entender que se vuelva todo esto también como un despelote y que no haya como un tribunal de cierre, porque había otras personas, analistas incluso que decían, vea, ¿por qué no se agrega algo a la JEP que ya está creado por el tema de burocracia, de evitar más burocracia y demás, y que allí haya un capítulo especial para, por ejemplo, las disidencias de las FARC? Hay otros que dicen, no, ya las FARC perdieron, ellos se sometieron y los que no quisieron pues perdieron la oportunidad, pero por ejemplo al Clan del Golfo, y a esas otras estructuras criminales, ¿no le parece a usted que ese rosario de tribunales nos complica mucho la vida, incluso con la propuesta que hace el presidente Gustavo Petro, que usted no está de acuerdo, pero ese tribunal lo acionitis no es muy peligroso también? Mire, de verdad le digo a Andrea que esa inquietud es muy inteligente, agradezco de verdad esa pregunta, por eso precisamente lo que, la propuesta que yo estoy haciendo es crear un organismo de cierre, precisamente para evitar que hacia futuro, en cual, hacia futuro, cuando surjan nuevas estructuras criminales, porque las estructuras criminales no se van a acabar con un plan de acogimiento del Plan del Golfo, nosotros tenemos más de cuatro mil, tenemos muchas organizaciones al margen de la ley con más de cuatro mil integrantes con armas que forman parte del conflicto armado, entonces, precisamente lo que hace la propuesta es no pensarla exclusivamente para la coyuntura actual que tiene Colombia, en este momento la coyuntura es que eventualmente dentro del marco de la paz total vamos a tener tres tipos de negociaciones, con las disidencias, vamos a tener negociaciones con el Plan del Golfo y con el Ejército de Liberación Nacional, pero, pues tenemos que ser realistas, esto va a disminuir, tenemos la posibilidad de disminuir el crimen organizado pero no acabar el crimen organizado, es un imposible, ninguna sociedad lo ha hecho, entonces la propuesta mira a la coyuntura que sirva en este momento de herramienta de negociación pero es de carácter permanente, mira también hacia el futuro porque lo que ustedes dicen no es posible tampoco que cada vez que surja una organización estemos creando diversas jurisdicciones para que se vuelva esto una historia sin fin, entonces esto pretende ser un órgano de cierre pero un órgano de cierre no solamente con las FARC con las disidencias el Plan del Golfo y el ELN sino también con justicia y paz esa justicia transicional que inició el gobierno de Álvaro Uribe que yo comparto esa política de ley de justicia y paz yo la defendí en su momento este no es un problema de diferencias ideológicas con Uribe sino de buscar la paz total yo también defendí la ley de justicia y paz pero me parece que el modelo falló y el modelo falló porque es un modelo maximalista maximalista en el sentido de que ningún sistema penal ni ninguna justicia transicional puede investigar todos los delitos y todos los autores por eso esta propuesta también lo que hace es como novedad introducir mecanismos de justicia transicional en políticas de acogimiento del crimen organizado cuál cuáles políticas por ejemplo que se pueda juzgar básicamente a máximos responsables que se pueda renunciar al ejercicio de la acción penal para lo que para los integrantes de la base entonces ahí confluyen diversas experiencias y precisamente lo que se quiere es que sea un órgano de cierre para que impedir que hacia futuro sigan proliferando las jurisdicciones especiales en materia de justicia transicional agradezco mucho esta pregunta si exfiscal también viene la crítica de la oposición que dicen pero cómo es que se le va a dar un carácter político a los señores del clan del golfo cuando pues ellos no tienen una historia por lo menos como si la tenía la guerrilla de las FARC que tuvieron un ideario político hace muchos años y ya después fueron a las armas y demás pero en este caso ellos su combustible es el narcotráfico y pagan a sueldo por control de los territorios cómo justificar que ellos se sometan a un proceso de paz sin darles ese carácter político o lo tendrían no 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 es que yo creo que la discusión está muy mal planteada yo creo que la oposición se equivoca porque es que ese es un punto ya definido por el derecho internacional básicamente el derecho internacional humanitario ha dicho que no se requiere que los grupos organizados al margen de la ley que tienen una estructura que tienen la posibilidad de controlar parte del territorio actúe con fines políticos lo que se requieren eso lo que se requiere es otro tipo de presupuestos Colombia no puede Colombia giró durante muchos años todas sus negociaciones en torno al delito político pero el concepto delito político que es un concepto centenario que en algún momento fue muy importante en el derecho constitucional colombiano en el derecho internacional de los derechos humanos pierde su esencia no tiene la centralidad que tuvo en el pasado para negociar con la insurgencia colombiana ahora los criterios son distintos el criterio que utiliza el derecho internacional de los derechos humanos es que si se tiene un grupo al margen de la ley es un grupo con un mando que es un grupo organizado que tiene además posibilidad de control sobre cierta parte del territorio pues ese grupo se entiende que está que forma parte del conflicto armado que son combatientes dentro de un conflicto armado independientemente de que busque fines eminentemente delictivos económicos ilícitos búsqueda de enriquecimiento personal a través del narcotráfico por ejemplo entonces esa es una definición esa es una discusión que ya no cabe en el derecho colombiano porque ha sido desplazado por el derecho internacional es que es el derecho internacional humanitario el que permite precisamente negociaciones expresamente con estos grupos porque es que además hay una realidad que Colombia tiene que tener en cuenta estos grupos organizados poderosos como el clan del golpe no solamente se han dedicado al narcotráfico y a la corrupción sino que están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos es decir están cometiendo el mismo tipo de delitos internacionales que cometió la insurgencia o el paramilitarismo durante mucha época exfiscal durante su administración se buscó negociar quizás un sometimiento de estas bandas criminales estas organizaciones pero la única salida era el principio de oportunidad aquí que figura entraría a buscar ese sometimiento como buscarían ellos por lo menos contar la verdad entregar sus bienes llegar a unas penas no sé si se establezca una pena tal como ocurrió con la con justicia y paz que eran ocho años o cinco años como es actualmente en la JEP Sí, Mauricio al final de mi administración como fiscal general de la nación cuando ya estaban muy avanzados estaba muy avanzado el acuerdo de La Habana el tratado de paz de La Habana con autorización del presidente Santos como fiscal yo empecé aproximaciones con grupos o con representaciones de grupos organizados al margen de la ley ¿con qué finalidad? con la finalidad precisamente de buscar una política de sometimiento o de acogimiento como quieran llamarse porque pues la línea de distinción es absolutamente sutil y cuando yo terminé mi administración en los tres meses siguientes en que estuvo encargado Jorge Perdomo de manera oficial transparente por encima de la mesa con reuniones absolutamente grabadas documentadas se empezó a escuchar cuáles serían cuáles eran las pretensiones o cómo se podría lograr una política de acogimiento con estos grupos lo que aconteció es que entró la administración de Néstor Humberto Martínez y Néstor Humberto Martínez es un enemigo de la paz su fiscalía general se encargó precisamente de dinamitar los procesos de paz con La Habana pero no sólo trató de dinamitar los acuerdos de La Habana sino que también se interpuso en todo tipo de posible negociación con estos grupos entonces ¿qué pasó? sacó una propuesta imposible que está convertida en una ley donde a este tipo de delincuencia organizada le daba mejor le resultaba mejor acogerse a los mecanismos tradicionales de principio de oportunidad rebaja de penas por lo que se ha llamado justicia premial a través de preacuerdos aceptación de cargos etcétera etcétera entonces no fue una política realista esta propuesta corrige esos defectos ¿por qué los ¿por qué los corrige? porque quita las ataduras le da mucha más libertad al alto comisionado contra el crimen organizado para negociar y se plantea eso sí la posibilidad de que se vayan a unas penas alternativas privativas de la libertad efectivas que van de 5 a 8 años tal como se hizo en justicia y paz es que justicia y paz el paramilitarismo estuvo vinculado con el narcotráfico esto yo no sé ahora por qué la oposición se rasga las vestiduras diciendo que van a dialogar con unos narcotraficantes cuando gran parte del paramilitarismo si no todos en Colombia está vinculado con el narcotráfico y ahí se hizo una negociación y una política de justicia transicional que produjo resultados muy importantes para el país no olvidemos que a partir de la ley de justicia y paz pues disminuimos sensiblemente las nazacres en Colombia entonces en cuanto a penas pues se daría un tratamiento esa es la propuesta que por lo visto el gobierno tampoco está de acuerdo porque el gobierno tampoco ha dicho nada específicamente han sido luces muy vagas las que se han presentado numeral a Montalegre le digo Richard Manga Colombia tiene el nivel de bandas organizadas del crimen proporcionalmente que México tienen tanta similitud que son las mismas dice en nuestro Twitter numeral a Montalegre le digo Ampaego 2015 estaba esperando ser el director de ese nuevo aparato burocrático hay que recordar su origen liberal y el partido liberal quiere acaparar mayoría de cargos en el actual gobierno y por el contrario le dice por acá arroba Elvira M. Mar a Montalegre le digo bastante interesante y bien intencionada su propuesta que debería ser presentada el presidente Petro para ser llevada al Congreso lo cual requiere bastante tiempo yo quiero volver a ese punto exfiscal Montalegre usted dijo que recibió incluso un portazo un portazo desde el pacto histórico y que después usted empezó a notar que ni siquiera esto había llegado a manos del presidente Gustavo Petro ¿quién le dio ese portazo? Mire yo me quiero reservar la fuente yo no quiero profundizar en estas críticas a las personas que me dieron el portazo así como dicen ustedes los periodistas yo quiero reserva de la fuente yo no estoy haciendo una política contra el presidente Petro yo no estoy contra el gobierno Petro yo participo creo en la propuesta de paz total del presidente Petro y precisamente porque creo en esa propuesta tengo el deber de advertir públicamente de que los caminos que están utilizando en mi concepto en mi humilde concepto basado en una experiencia de cuatro años como fiscal general pues van por un camino equivocado es una especie de alerta temprana para que ese camino no se siga transitando mire eso yo ya lo hice cuando era fiscal general de la nación yo apoyé totalmente el proceso de paz de La Habana pero eso no fue un obstáculo para que yo hiciera críticas constructivas al interior del gobierno Santos yo me opuse por ejemplo a que el presidente hiciera un plebiscito en torno a la paz consideré que la constitución le daba las suficientes facultades al presidente de la república para firmar la paz sin necesidad de un plebiscito en eso coincidí con autores de la talla de profesores como Ferragioli en Italia también presenté ante la corte constitucional una demanda para que la corte dijera específicamente que los acuerdos de La Habana tenían fuerza jurídica que tenían fuerza normativa que equivalían a un tratado el gobierno no estuvo de acuerdo conmigo Sí, eso lo recuerdo y usted nos nos da a entender que con esto usted pues hace las críticas o las advertencias no importa que usted esté de acuerdo con una política en este caso con esa política de paz total del presidente Gustavo Petro pero pues cuando usted no está de acuerdo usted lo dice como en este caso pero como ya detallamos su propuesta que es bien importante pero falta entonces que el presidente Gustavo Petro por lo menos la conozca o saber por qué no tuvo ese eco entonces le hago la pregunta se la cambio usted intentó hablar con el presidente Gustavo Petro enviársela directamente a él para que él fuera el que dijera vea me gustan estos puntos no me gustan estos otros porque entonces se queda como en el limbo su propuesta no yo no yo no yo no yo no le envié directamente la propuesta del presidente sé que él está supremamente ocupado con una agenda muy difícil con un gobierno que está empezando pero yo sí leí yo sí presenté mi propuesta y pedí citas con personas del alto gobierno muy importantes encargadas del manejo de la paz pero pues no me dieron ninguna cita no quisieron escuchar mis propuestas inclusive yo estaba invitado a un foro que se hizo en la ciudad de Santa Marta donde se iba a se iban a escuchar las diversas propuestas para la agenda legislativa de del congreso de la república y por ejemplo abruptamente sin siquiera decirme mire se canceló su intervención me enteré por la prensa de que había sido cancelada entonces yo entendí de que pues esta propuesta no había ningún interés realmente por parte ni del pacto histórico ni del alto gobierno y pues si a uno no lo quieren escuchar pues renuncia a la comisión que yo estaba integrando que por cierto quiero aclarar que no era una comisión oficial era una un grupo de estudios quien lo llamó fiscal independientemente del gobierno y pues esas fueron las razones ya va paola con su pregunta pero el presidente Petro no conoce esta propuesta ya va paola con su pregunta pero quiero precisar algo a esa comisión quien lo invitó usted porque dice bueno empecemos a redactar esto a ver cómo es quien le hizo esa invitación esa es una es una invitación no es que es una invitación que surge desde la sociedad civil yo he trabajado desde la fiscalía general de la nación con la ICTJ en el sentido de que como fiscal recibí de ellos apoyos muy valiosos para cambiar los modelos de investigación contra la violación para investigar violaciones masivas a los derechos humanos pero después de fiscal yo nunca me desentendí del proceso de paz después como particular como académico en forma silenciosa yo seguí trabajando en muchos temas de cómo implementar y evitar el fracaso y los ataques al proceso de paz y por eso coincidí con la ICTJ y en esos diálogos con la ICTJ surgió la idea antes de que Petro fuera elegido presidente de que deberíamos preparar para el nuevo gobierno como unas nuevas bases para una negociación ya de la campaña Petro venía hablando de una paz total de un diálogo con todos los sectores y antes de que Petro siquiera ganara en la primera vuelta antes de esa primera vuelta presidencial empezamos este trabajo desde la sociedad civil como un trabajo académico como un aporte que deberíamos tener listo por si ganaba el presidente Petro quien era quien ha sido quien enarbola estas banderas y por eso surgió ese grupo a mí no me nombró nadie no es un grupo oficial es un grupo que surgió espontáneamente desde hace mucho tiempo para ayudar a consolidar la paz en Colombia pero entonces doctor Montalegre si esta propuesta todavía no la conoce el presidente Gustavo Petro y si todavía hay unas diferencias bastante marcadas por ejemplo el tema de que siga en pie el nombramiento del ministro Néstor Osuna que va a pasar con lo que usted está proponiendo cuál es el paso a seguir cómo va a llegar entonces usted al gobierno para que se tenga en cuenta este documento que usted está presentando yo creo que el camino afortunadamente han sido los medios de comunicación yo la propuesta la envié el alto gobierno yo se la envié a muchos integrantes del pacto histórico y del alto gobierno no he recibido respuesta ni comentario alguno entonces pues yo decidí retirarme ese grupo precisamente para tener independencia poder hablar críticamente yo yo quiero ese proceso de paz comparto el proceso de paz pero creo que es mi deber como ciudadano pues advertir que esto va por mal camino es una es una crítica constructiva no es una crítica para destruir una idea fabulosa que es el de la paz total sino por el contrario es una colaboración crítica constructiva y que pues esa divulgación afortunadamente la estoy haciendo en programas como la W y otros medios de comunicación que me han dado el espacio de divulgación que nunca me dio al gobierno sí pero es que los medios no tenemos la capacidad para poder adelantar o sea para poder concretar esto eso tiene que ser ya un diálogo directo con el gobierno o por lo menos con el congreso para que le ayuden con las reformas constitucionales que usted nos mencionó pues yo me voy a encargar de distribuir también esta propuesta a todos los congresistas pues esto esto es muy difícil porque para hacer una reforma constitucional pues se requieren unas mayorías cualificadas en el congreso y sobre todo pues una voluntad política del gobierno de querer avanzar yo voy a insistir enviando la propuesta al congreso trataré en su momento cuando el presidente de la república tenga un poco más despacio de hacérsela llegar directamente para que la pueda valorar porque pues reitero y perdónenme que lo repita muchas veces pues estos son críticas constitutivas no son críticas para acabar el proceso porque yo creo en la paz total y pues creo que este debate de argumentos enriquece la posibilidad de construir un nuevo marco para la paz y estamos a tiempo para hacerlo bueno exfiscal Montalegri yo no quiero dejarlo ir sin pedirle pues un poco más de explicaciones o por lo menos su opinión más detallada frente a un comentario que a muchos dejó fríos y fue el nombramiento de Néstor Osuna y usted escribió pues en un mensaje que envió a varios de sus contactos lo siguiente mostrémoslo ahí nombrar a Néstor Osuna como ministro de justicia es la exaltación de un opaco mandarín que solo sabe moverse en los laberintos del poder inmerecido premio a un burócrata perfecto se acercan horas de turbulencia para la justicia colombiano el barco estará sin timonel no merecemos esta suerte Eduardo Montalegri ¿por qué ese mensaje ese rayo tan duro? lo primero que quiero decir es que yo no desconozco la formación académica que tiene Néstor Osuna lo que acontece es que en esta coyuntura no creo que él sea el timonel adecuado para orientar e impulsar un nuevo marco jurídico para la paz porque la defensa de un nuevo marco jurídico para la paz implica en primer lugar tener una gran experiencia en los temas de las justicias transicionales que ha tenido Colombia recientemente en las dos últimas décadas yo creo que Néstor Osuna no tiene esa experiencia en las dos justicias transicionales esto requiere también un conocimiento muy alto de cuáles son los modelos contemporáneos de lucha contra el crimen organizado y la corrupción Néstor Osuna no tiene esa formación entonces yo creo que no tenemos timonel además pues yo respeto los temperamentos pero creo que en un tema de estos que despierta tanta inquietud tanto fervor que es tan delicado frente a la opinión pública que va a tener muchos opositores pues a mí me parece que se requiere un ministro que salga a defender con argumentos desde luego pero con mucha firmeza con mucha vehemencia este nuevo proceso que se aproxima entonces creo que su formación académica en la coyuntura y su temperamento de no dar batallas de no salir a dar argumentos ante la opinión pública porque Néstor Osuna nunca ha tenido este tipo de experiencias en su vida profesional siempre ha estado en la burocracia detrás de escritorios una batalla y un trabajo de campo de barriada por decirlo así de lucha pues en las calles de salir a tratar de construir esta paz y no veo que ese sea el gran timonel que necesita Colombia para orientar ese proceso rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo y tengo que regresar al poro Mauricio pero esto no solamente sucedió con Néstor Osuna sino con su coequipero Jorge Perdomo en la fiscalía doctor Montialegre que pasó con el vicefiscal ex vicefiscal Jorge Perdomo pues ustedes han trabajado juntos durante todos estos años y pues usted dice que el grupo que está buscando este planteamiento para seguir en la paz total dice que usted va por están utilizando los caminos equivocados y dentro de ese equipo está el ex vicefiscal Jorge Perdomo hay diferencias también con él si si desde luego hay diferencias muy grandes no solo de tipo personal en este momento sino también conceptual y irreconciliables el modelo nada es irreconciliable en la vida pero que lo separó este documento esa redacción o el apoyo a Osuna no tiene solución en la vida en la muerte y eso por ahora nada es irreversible en la vida y siempre es una persona abierta al diálogo a los argumentos y creo que por encima de cualquier diferencia personal en este momento está por encima la paz de Colombia con Perdomo también tuve diferencias no solo personales que no vale la pena mencionar sino también conceptuales el camino ex fiscal pero venga una cosita rápida pero rápido porque ya me voy que Osuna no entonces quién a usted quién le gustaría ver ahí no yo creo que en este país hay gente muy capacitada inicialmente pero usted debe estar pensando en algún nombre mire el presidente el presidente el presidente Petro dio un nombre muy importante en la campaña yo no sé por qué después se echó para atrás por ejemplo un hombre de la talla de Rodrigo Uprimi si alguien yo creo que es Rodrigo Uprimi sin exagerar quizás el mejor jurista que tiene Colombia que no solamente es un gran constitucionalista sino que Rodrigo ha seguido muy de cerca las justicias transicionales las colaboraciones de justicia con el proceso de ley de justicia y paz con las FARC como con el paramilitarismo y con las FARC han sido trascendentales perdóneme ya lo interrumpo porque tengo que ir corriendo al foro pero de verdad ex fiscal le agradezco su tiempo queríamos escucharlo y bueno vamos a ver qué le contesta el presidente Gustavo Petro bueno muchas gracias por la oportunidad Andrea Paola Mauricio y a todos los que me escucharon en el día de hoy gracias gracias